El abandono en que se encuentra el antiguo edificio que alberca las oficinas del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, representa un riesgo para quienes caminan por las noches cerca de este lugar, que permanece en total oscuridad y que se ha convertido en refugio y baño público para indigentes. Además, tal parece que al final fue utilizado como basurero, pues en el lugar hay montañas de basura, incluyendo, dentro de lo que fueran las oficinas, latas de cerveza de uso reciente, preservativos, latas de aerosol y un gran número de fotografías de eventos de Moisés Molina, exdirector del Instituto cuando se llamaba Comisión Estatal de la Juventud, CEJUVE. También, imágenes de Ulises Ruiz Ortiz y José Murap Casat, ambos exgobernadores de Oaxaca, además de expresidentes municipales de distintas regiones del Estado. Eses fecales y un pestilente olor a orines inundan las esquinas y las escaleras de este otrora importante edificio, que, actualmente, luce con maleza, vidrios rotos y paredes grafiteadas, sobre leyendas de no rayar las paredes, y un estacionamiento que, actualmente, es utilizado por una empresa de envíos de paquetes ante la nula vigilancia del inmueble. Puertas rotas y abiertas a cualquier persona que quiera ingresar, teléfonos rotos, impresoras y documentos que alguna vez formaron parte de esta oficina, ahora yacen tirados en los pisos alfombrados llenos de polvo. El Ingeo, que aún permanece con los logos del gobierno de Gavino Coemonte Agudo, fue evacuado y transferido a un domicilio en la misma Colonia Reforma. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.